Bueno, buenas tardes, tengan todos y todas. Vamos a dar inicio a este seminario virtual que vamos a tener durante la tarde de hoy. Aprovechar para extender la felicitación y reconocimiento a todas las mujeres que nos acompañan. Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer. Muchas felicidades a todas también por la labor que desempeñan y desempeñamos, ¿verdad? Este seminario virtual, Identificación de prácticas de manejo del agua en plantaciones de rambután ante el cambio climático, va a estar facilitado por el ingeniero Iván Calvo Villegas. Vamos a tener dos presentaciones. Una en la localidad de San Martín de Corredores, desde el punto de vista del estudio de drenaje, de manejo del recurso hídrico ante el cambio climático y la otra en la localidad de San Buenaventura de Osa, que sería bajo el enfoque del estudio de riego. Ambos entonces como prácticas de manejo del agua en plantaciones de rambután. El ingeniero Iván Calvo es un especialista en frutales, es fitotecnista, ha sido investigador del INTA en frutales exóticos como acerola, frutales de altura. Tenemos, ha trabajado en rambután por un periodo de más de 18 años y hoy es quien nos va a facilitar esta investigación que él ha llevado a lo largo de varios años en lo que es el componente de manejo del agua en rambután. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde es que el ingeniero Iván Calvo nos va a hacer una presentación de dos de las charlas. Vamos a empezar por San Martín de Corredores y luego pasaríamos a San Buenaventura de Osa. Al final, entonces estaremos dejando más de media hora para preguntas, comentarios, consultas y le agradecería a todos que, como a uno se le olvida, las vayamos anotando en el chat. El ingeniero Javier Jiménez del Ministerio de Agricultura y Ganadería nos va a apoyar en la facilitación del espacio de preguntas y comentarios. Entonces, él va a ir viendo lo que ustedes van a ir consultando en el chat precisamente para que no se nos vaya la idea en el momento. Entonces, dejaremos que Iván haga sus presentaciones y al puro final el espacio de preguntas y respuestas. Quiero extender también un agradecimiento al Ministerio de Agricultura y Ganadería con todas las asadas, perdón, estaba en la mañana con un proyecto de asadas, con todas las agencias de extensión agropecuarias, perdón, donde hemos podido realizar en coordinación con el INTA este trabajo coordinado. También a FITACORI, quien ha apoyado estos estudios en la región Brunca. Antes de darle el pase a Iván, quería darle la palabra a la ingeniera Victoria Ronis, quien es nuestra coordinadora regional en la región Brunca. Adelante, Victoria. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, adelante. No tengo cámara porque esta computadora no tiene camarita, pero yo creo que la mayoría ya me conocen. Bueno, un agradecimiento muy grande a Iván Calvo, al Departamento de Transferencia del INTA, por facilitar este proceso del día de hoy y es parte, ¿verdad?, de un proceso de capacitación que Iván nos ha implementado en la región desde el año pasado y eso es muy importante para todos los técnicos del MAG y del sector agropecuario. Como siempre, yo estoy a la orden para lo que necesiten en la región y les agradezco mucho la participación. Muchísimas gracias, Vicky. Y para dar inicio, solamente un par de observaciones. Les agradeceríamos a todos que podamos apagar nuestras cámaras y nuestros micrófonos para que todo el mundo pueda tener una buena conexión con la participación de Iván, que va a ser nuestro instructor. Como les decía, para los que nos acompañan, escriban sus preguntas en el chat, pero además necesitamos, para los que se nos están incorporando, que puedan poner en el chat su nombre, la organización, la localidad y si tienen un correo electrónico o un número de teléfono, porque la idea es que estas presentaciones, más la grabación que se está haciendo de esta capacitación, se les pueda compartir a todos por el correo. Aquellos que no tuvieran, igual lo vamos a tener las presentaciones a través de la agencia de extensión y con ellos podemos entonces, ellos podrían compartirles también estos materiales. Entonces, no se les olvide de dejar su nombre y sus datos en el chat, así como sus preguntas. A partir de ahorita, yo también apago mi micrófono y le doy la palabra a Iván Calvo. Iván, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Muy buenas tardes, colegas, compañeros. Y pues agradecerles su atención, su presencia esta tarde para poderles transmitir las experiencias de estos últimos estudios que realicé en Rambután y del cual pues quiero dejar la transferencia de los resultados para que puedan continuar con el mejorando el manejo de este cultivo y también a los productores que veo que están algunos participando. Les agradezco mucho y espero que todos estos resultados pues sean de gran provecho para todos. Así es que a lo que vinimos, como dice el dicho. Este es el estudio de identificación de prácticas de manejo del agua en plantaciones de Rambután en la zona de Corredores, un estudio de drenaje. Tradicionalmente, el productor de Rambután espera que se presente en un periodo seco entre enero y febrero que provoque el estrés hídrico necesario para que el árbol permanezca en un estado de reposo, esperando el estímulo del agua que promueva la floración. Para nadie es un secreto que esto es fundamental en el cultivo del Rambután y en la mayoría de los frutales para lograr esa diferenciación floral que es la que siempre nos pone o pone a correr a los productores para lograr salir adelante con la producción. Whitehead, desde 1959, indicó que en el cultivo de Rambután si ocurren precipitaciones fuertes durante la diferenciación de los brotes tres semanas antes, se promueve la formación de brotes vegetativos en lugar de brotes florales. Además, la diferenciación floral puede estar influenciada por el estado nutricional, rendimiento del ciclo anterior y manejo del cultivo. Por su parte, otro investigador manifestó que los requerimientos del agua del cultivo del Rambután no son generalmente un problema en la mayoría de los árboles nativos donde la lluvia es igualmente distribuida en el año y un corto periodo seco es necesario para la inducción floral. Y este corto periodo seco es lo que yo pongo subrayado porque esto normalmente varía mucho en las diferentes localidades. El objetivo del trabajo fue determinar el contenido de humedad del suelo que por estrés hídrico incide en el proceso fisiológico del árbol y promueve la inducción y diferenciación floral en el Rambután en este caso en la localidad de San Martín de Corredores, Punta Arenas. El trabajo se realizó en noviembre del 2016, diciembre del 2019 en la finca del productor Manuel Córdoba ubicada en Punta Arenas, distrito Canoas, Cantón Corredores a una altitud de 200 metros con una humedad relativa a promedio de 80%, temperatura de 28 grados y una precipitación promedio anual de 4,800 milímetros. Aquí está la ubicación en mapa de Costa Rica y este gráfico comparativo que estoy poniendo entre ambas localidades de la precipitación mensual que se registró desde el año 2010 hasta el 2018 muestra el comportamiento que ha venido mostrando la distribución de lluvia en estas localidades. ¿Cómo San Buenaventura de Osa era una zona o una localidad que se caracterizaba por su alta precipitación en comparación con San Martín de Corredores y cómo fue paulatinamente durante los años disminuyendo esa precipitación y por el contrario San Martín de Corredores comienza a aumentar y marcarse mucho la diferencia y vean cómo San Buenaventura de Osa logra, digamos, caracterizarse por esas irregularidades en cuanto a su precipitación. Lo que parte de eso fue lo que nos obligó a llevar a cabo estos trabajos que llamé estudio de drena y estudio de riego porque había un exceso ya de precipitación anual típica de corredores y ya había una carestía o una escasez de lluvia en la localidad de San Buenaventura de Osa. Si vemos este registro comparativo mensual de 2017 al 2019 que fue más o menos coincide con la etapa del estudio si nos concentramos básicamente en lo que es estos meses que están enmarcados aquí vemos cómo lo que habíamos hablado ahora en la justificación de que los productores esperan en enero, febrero los meses bien marcados, secos para que se marque, se defina ese estrés necesario y promueva la inducción y posteriormente la diferenciación floral vemos cómo más bien enero en el caso ya de corredores muestra una impresionante precipitación sorpresiva que es lo que da al traste con este proceso de inducción y de diferenciación floral en este caso en el Rambután vemos cómo febrero también marca en el 2017 en este caso en el 2017 una precipitación de 100 milímetros que también no deja de tener su impacto en ese momento en las plantaciones por otro lado ya vemos en el 2019 cómo hay una reducción digamos deseable en esta etapa de enero y febrero y con una bonita precipitación o yo digo deseable precipitación de marzo que es el mes importante porque es el que va a permitir comenzar con el llenado del fruto lo cual es fundamental en cuanto a la metodología se seleccionó una parcela de 1280 metros cuadrados con 20 árboles de Rambután con edad promedio de 6 años a una distancia de 8 por 8 y se seleccionaron 8 al azar para llevarles un registro de producción a cada uno se realizó un levantamiento topográfico y se confeccionó un plano altimétrico para representar el relieve del terreno mediante curvas de nivel estos trazados permitieron definir una zona baja y una zona alta dentro de digamos dentro de esta parcela para interpretar las áreas de recarga y descarga de la misma se confeccionó y estableció un piezómetro artesanal de 1 metro 60 de profundidad para medir el manto freático también dos puntos de muestreo para medir el contenido de agua al suelo mediante un equipo de reflectometría conocido comúnmente como TDR en este caso 100 cada punto zona alta y zona baja con tres anillos y tres perfiles 0,20 20,40 y 40 60 centímetros que era donde se realizaban las mediciones del contenido de humedad también una calicata para explorar un poco el perfil del suelo aquí pueden ver el estudio el plano altimétrico con los dos puntos de muestreo esta zona mostraba una pendiente hacia ambos lados de un 6% y una ubicación aquí que se ve un puntito desde donde se colocó el piezómetro que se iba a estar fijo durante el proceso del estudio esta es una muestra del TDR recién con unas agujas digámoslo así que se introducen en el suelo para hacer la medición del contenido aquí están los anillos donde se colocaron tanto en la zona alta como en la zona baja y la calicata para analizar un poco y explorar el perfil del suelo los anillos se introdujeron a profundidad de 020 2040 y 4060 con su correspondiente etapa que se movía o se quitaba lógicamente cuando se iban a hacer las mediciones para que no hubiera interferencia de la lluvia sino que básicamente nos reforzaba lo que buscamos era reforzar hasta cierto punto el nivel freático como llegaba a afectar el contenido de humedad y así era digamos la muestra como estaban ellos esto es la instalación del piezómetro que fue artesanal realizado por los compañeros de la Jiménez Núñez que colaboraron con este estudio y esta es la gráfica a un metro sesenta es que se coloca se introduce y posteriormente se realiza la medición de lo que de la sonda sube o baja dependiendo del nivel freático y aquí el productor cuando lo estábamos capacitando con las mediciones con el TDR100 en esta gráfica vemos el piezómetro donde fue ubicado y a su derecha el productor nos colaboraba con las mediciones las cuales indicaban las variaciones del manto freático durante los periodos que se tomaron las lecturas es muy importante que traten de recordar estas gráficas ya que esta fue el inicio del estudio en 2016 y estas fueron fotos tomadas nada más que con diferente ángulo pero prácticamente son en el mismo sector y esta es con ya un proceso de poda que fue necesario hacer en el 2017 pero quiero que las recuerden bien para que vean lo que es las situaciones a veces de las variaciones de la biomasa o el efecto de la misma en el comportamiento de esta del proceso de estrés de la plantación para esto se utiliza una carta de la empresa que fabrica el TDR en donde se selecciona el tipo de suelo en este caso franco arcilloso para determinar cuánto es el porcentaje de capacidad de campo y cuánto el de marchite es permanente que son las mediciones principales sobre las cuales se realiza con este TDR o sea son las referencias y a su derecha ven lo que es el efecto o cómo se define la capacidad de campo con el umbral de marchite y punto de marchite permanente más el agua útil que son los factores con los cuales el árbol tiene que lidiar para cumplir con su proceso su etapa fenológica las variables evaluadas fueron porcentaje de humedad nivel freático al rendimiento las mediciones se realizaron en promedio tres veces por semana durante la etapa de pre y floración en cuanto a los resultados de discusión se observó en la parcela una alta pedregosidad en el perfil de suelo esto con base en la calicata realizada lo cual colaboró con el drenaje interno del suelo perdón que es un proceso de meteorización que sufre a través de los años su granulometría favoreció el drenaje interno donde la lluvia le exhibe a partículas finas hacia abajo por lo que se consideró que es un suelo de poca retención de agua y con drenaje natural perdón ok y aquí comenzamos con los gráficos en el con la medición del piezómetro vemos como enero y febrero relacionando precipitación la distribución de precipitación diaria con las mediciones del piezómetro vemos como estos puntos que indican las mediciones hechas con el piezómetro se mantuvieron a metro sesenta metro diez de profundidad lo cual bajo ningún momento afectó o mantuvo alterado digamos la zona de raíces o sea los aportes de agua del manto freático a la zona radicular fueron prácticamente nulos durante los sesenta días prácticamente que se estuvo midiendo por lo que no se afectó el periodo de estrés aquí ustedes pueden ver que las picos pico alto como de treinta milímetros aproximadamente pero febrero que normalmente estas situaciones son atípicas pero que sin embargo bajo esas condiciones de suelo no afectó en lo absoluto desde el punto de vista de nivel freático para noviembre del dos mil diecisiete que se mantuvieron mediciones con el piezómetro observen como también se mantiene prácticamente la profundidad en metro cuarenta metro treinta centímetros con una precipitación noviembre de ochocientos ochenta y seis milímetros sin embargo las condiciones de terreno permitieron mantener esa característica de drenaje por lo cual el manto freático se estaba comprobando que no estaba teniendo ningún efecto en la zona de las raíces que generalmente siempre están en los primeros veinte treinta centímetros en el caso del rambután en este caso con las mediciones del TDR si quiero hacer una observación aquí que las mediciones digamos en el dos mil de inicio del dos mil diecisiete no se pudieron hacer porque estábamos en todas las carreras de las cotizaciones consiguiendo el instrumento y entonces el tiempo fue pasando y no fue posible realizar con el TDR las mediciones en los primeros meses del dos mil diecisiete pero aquí las tenemos en noviembre que ya son las etapas digamos cercanas a la prefloración aquí se ve el rango de capacidad de campo recuerden que los valores son escogidos de acuerdo a la carta que recomienda la empresa y podemos ver que el punto rojo corresponde a cero veinte centímetros de perdón cero veinte centímetros y de profundidad y este es el rango de la humedad que indica en este caso el TDR en la humedad que se detectó entre veinte y cuarenta corresponden a los puntos verdes y la morada corresponden a los a la profundidad o al contenido de humedad que se registró en los cuarenta sesenta centímetros y la línea sur lógicamente la precipitación en la zona alta contra la zona baja vemos que en estos momentos por su alta la alta precipitación registrada en noviembre pues lógicamente se encontraba el contenido de humedad entre capacidad de campo y por arriba de capacidad de campo saturado principalmente en la zona baja para diciembre de dos mil diecisiete con ciento seis milímetros que lo que nos indica es que diciembre es un mes muy importante porque ya a partir de mediados comienza a registrar una disminución paulatina de las lluvias lo cual es conveniente para ir preparando al árbol en esa etapa de estrés necesaria para la inducción y posterior diferenciación entonces aquí con una precipitación de ciento seis milímetros pues con mucho más razón se observa que el piezómetro registra que el manto freático siempre se mantuvo de manera profunda sin afectar en lo más mínimo la zona radical viendo las mediciones con el TDR vemos que ya a partir de mediados de diciembre comienza a haber un movimiento de agua ya hacia al punto de marchitez permanente que es esta línea inferior en donde registra recuerde que aquí no solamente es el hecho de el efecto de la sequía digamos sino el mismo efecto también de las raíces que ellas al extraer agua pues lógicamente van agotando el contenido de humedad del suelo y es ahí donde se va presentando de manera complementaria esta etapa que es la que se busca para ir induciendo el estrés en el árbol entonces en ambas zonas se observa donde se acerca la humedad ya prácticamente a punto de marchitez permanente y es a partir de esta etapa donde comienza el árbol a manifestar su estrés ya para enero 2018 vean que interesante veníamos con un diciembre prácticamente ya reduciendo la precipitación pero se nos presentan este tipo de eventos que definitivamente es lo que descontrola la fenología del árbol y descontrola al mismo productor cuando se dan este tipo de precipitaciones de eventos y descontrolan le repito al árbol en donde comienza a manifestar flujo vegetativo y paraliza digamos el eventual flujo o diferenciación floral el piezómetro a pesar de esta precipitación tan alta vean que por la condición de terreno de drenaje natural prácticamente no afecta en nada a las raíces y si vemos el contenido de humedad vemos como veníamos o venía el suelo con condición ya de punto de marcha y test permanente y por la alta precipitación comienza nuevamente a aumentar incrementar la humedad en los perfiles tanto en la zona alta como en la zona baja sin embargo dichosamente en la zona baja se nota que todavía a 0.20 centímetros se mantiene el contenido de humedad muy cercano hacia punto de marcha y test permanente lo cual es deseable desde el punto de vista de inducción del árbol aquí vemos en febrero como ya febrero logra estabilizar en cierta forma y reducir la cantidad de lluvia que había presentado enero y entonces todo esto ayuda sumado siempre al nivel freático ahora que en ningún momento mostró efecto o impacto en el sistema radical y si vemos las precipitaciones en el gráfico parecen altas apenas llegan aquí a 25 casi 30 milímetros en cuestión de un día dos días que eso dichosamente en una condición de suelo como esa puede evacuar fácilmente el agua y continuar con su proceso de estrés y posterior inducción viendo el contenido de humedad vemos cómo se mantiene de 0 a 20 muy cercano con ligeras variaciones y cómo de 20 a 40 también se manifiesta su cercanía hacia punto de marchitez permanente que es lo deseable igualmente en la zona baja donde nos permite ayudar digamos esa condición a que el árbol logre continuar con ese proceso que a todos nos interesa para marzo vemos en 2018 igual inalterado totalmente el manto freático y vemos una precipitación de 130 milímetros que marzo siempre es recomendable que las precipitaciones sean altas por lo que les mencionaba que si se logra ya la diferenciación floral pues lógicamente lo que necesitamos es más agua para continuar con el proceso de llenado de fruto en este caso digamos que fue relativamente buena la precipitación mostrando espacios de días secos que todo esto se suma todos estos periodos se suman al estrés que requiere el árbol para contrarrestar en cierta forma toda esa precipitación de enero y que pudo eventualmente provocar un descontrol en el árbol aquí vemos el contenido digamos en marzo en donde definitivamente ya el contenido me da muestra de acuerdo con las mediciones que se hicieron que están en punto de marchitez permanente vean que prácticamente están todas las profundidades con ligeras oscilaciones que presenta hacia capacidad de campo pero hay una prevalencia en debido también a las bajas ya precipitaciones que se muestran durante ese proceso durante el mes igualmente aquí en la zona baja vemos como ya toda la tendencia se muestra hacia a pesar de los 130 milímetros que fue muy concentrada digamos esa precipitación la condición de suelo es fundamental y por eso es importante que los productores conozcan las condiciones de suelo que es lo que les permite en cierta forma evacuar todo este tipo de precipitaciones sorpresivas para que puedan no para que no obstaculicen al árbol en su proceso de de floración vean lo que es diciembre recuerden que estábamos en marzo brindamos a diciembre porque ya estos son meses que nos interesan a nosotros para la la prefloración y en este caso en diciembre con 232 milímetros vean que prácticamente el 90% por decirlo así más del 90% se concentra en los primeros 30 15 15 días de diciembre y nos vuelve a mostrar una tendencia bastante favorable para ir preparando al árbol en su etapa de estrés aquí las mediciones que se realizaron con el TDR se redujeron porque tuvimos un imprevisto con la persona que en ese momento nos ayudaba no era precisamente el productor sino que era una una nieta del productor que la capacitamos como estudiante de colegio y colegio técnico pues con mucha facilidad ella supo acomodarse con el TDR pero lamentablemente en esta etapa se nos fue y entonces se nos restringieron un poco las poder hacer mediciones más seguidas pero sin embargo por tratarse de ser 2019 que se caracterizó por ser fenómeno del niño vean que prácticamente las mediciones que se hicieron las pocas mediciones que hicieron tanto en la zona alta como zona baja correspondieron a punto de marchitez permanente es decir ya desde diciembre prácticamente el árbol entró en su proceso de estrés y con enero se reforzó esta etapa vean que esta precipitación corresponde casi a 13 14 milímetros que es prácticamente despreciable por su parte febrero vemos que también se sigue manteniendo el estrés hídrico con precipitaciones aisladas ya a final de a final de mes y son precipitaciones relativamente bajas por lo que aquí el estrés digamoslo así estaba prácticamente sobrado en este gráfico comprimido un poco recargado pero espero que lo comprendan estoy tratando de hacer el resumen de las tres de los tres periodos 2016 2017 2017 2018 2018 2019 vemos como les mencionaba que diciembre del 2016 comienza a reducir drásticamente la precipitación lo cual es deseable entramos a un enero prácticamente seco y mediados casi mediados de febrero también entonces podemos decir que tenemos casi 65 días con una precipitación totalmente reducida por lo que es un hecho que el árbol reindica o entra en su proceso de estrés dado que la reducción hídrica es decisiva ¿verdad? un poco de agua digamos con niveles bajos y entra nuevamente en su etapa del mes de marzo todavía se marcan 11 días más para reforzar ese estrés hídrico por lo tanto era un año prácticamente clave para la producción pero ahora vamos a ver otros aspectos nos vemos a 17 18 y vemos que diciembre refleja o indica aproximadamente 19 días aparte también del 14 ya muestra la reducción ahí fue donde se presentó este evento de 257 milímetros en enero bastante sorpresivo lo cual rompe con el estrés iniciado a finales o mediados de diciembre y hay que esperar que en febrero se reinicie el proceso o sea cuando digo reinicie es porque implantaciones habrán sectores y localidades que con una precipitación registrada en enero prácticamente el árbol revierte su proceso de diferenciación floral e inicia su diferenciación vegetativa o sea lo indeseable para el productor debido a precipitaciones de esta magnitud sin embargo el promismo árbol tiene la condición para que si se da un nuevo periodo de estrés como este él reinicie su proceso y logre madurar o sazonar sus hojas nuevas lógicamente que había emitido aquí para poder seguir con el proceso de diferenciación floral y aquí es donde se muestran 44 días que aunque ustedes digan bueno pero es que ahí llovieron 30 milímetros sí pero aquí lo que hay que ver es que la condición de terreno y de acuerdo a lo que vimos a la lectura del TDR permitió mantener el contenido de humedad cercano a punto de marchitez permanente lo cual le permitía seguir al árbol estresado en la etapa 2018 2019 que les mencioné que se caracterizó por ser fenómeno del niño vemos a un diciembre totalmente fuerte drástico en su reducción de lluvia un enero igualmente totalmente seco y reforzado por un febrero también y si cayeron unos aguaceritos ahí a finales de febrero principios de marzo pues todavía marzo nos registró una reducción que es ahí señores donde yo les digo vean que lo que vimos al inicio de la presentación la cantidad de lluvia que caracterizan la localidad de San Martín de Corredores con 4.800 milímetros promedio digamos anual pero como un evento de este tipo de esta magnitud pone a correr a más de un productor porque definitivamente requiere de riego esto es una situación clave y es ahí lo que tienen que comprender los productores que aunque estén en una zona de alta precipitación situaciones de este tipo tienen que tener a mano un plan B para que puedan aportarle la humedad necesaria al árbol para que pueda culminar su periodo de inducción y diferenciación floral porque un estrés demasiado fuerte muy prolongado más bien lo que entra ya es en crisis el árbol y no logra completar su de una manera óptima su diferenciación floral en la producción vimos que en el 2017 con ahí se registró en los árboles que se escogieron 44 kilos promedio por árbol luego un 18 donde aumenta a 50 y un 2019 con el fenómeno del niño donde sube prácticamente promedio 82 pudiendo ser en algunos casos mucho mayor pero regresando a la primera producción les pido que traten de refrescar la memoria de las fotos que les mostré en donde cuando iniciamos el ensayo la biomasa foliar que caracterizaba la finca esa oscuridad era lo que en cierta forma está afectando porque el árbol para estresarse necesita no sólo el periodo seco sino que la biomasa foliar logre facilitar la entrada de luminosidad para que se acelere el proceso de secado del suelo y pueda el árbol comenzar su proceso de estrés cuando la biomasa que es muy característica de precisamente la zona de corredores es lo que logra impide en cierta forma lograr esa uniformidad o ese estrés acelerado o rápido que uno requiere y es ahí donde se tienen que tomar las medidas rápidas de época para poder tener ya aumentos en la producción lógicamente logrados u obtenidos por la diferenciación floral que se marca y a pesar de todo lo que son los aspectos de reservas nutritivas que también sabemos que caracteriza al árbol con las su etapa de alternancia en una producción alta como esta puede hacer que la siguiente sea baja pero lo que sí es un hecho es que la nutrición si las condiciones ambientales ayudan y un buen manejo de prácticas culturales con la con la plantación es factible mantener producciones óptimas para beneficio del productor en cuanto a las conclusiones no hacen falta drenajes en estas condiciones de San Martín el relieve del terreno y la textura del suelo estudiado permitió una escorrentía superficial y óptimo drenaje interno que evitó el ascenso de flujos subterráneos perjudiciales hacia los horizontes superficiales del suelo de manera que afectaran las funciones del sistema radicular del árbol durante la prefloración del 2018 con 40 días de niveles restringidos de humedad se favoreció la inducción floral en el 2019 con 65 días de alta restricción de humedad alrededor de la zona radical se registró una producción superior recuerde que la 2017 no la no la contabilizamos porque no teníamos en ese momento el instrumento que no medía el contenido de suelo entonces básicamente quedamos con estos valores de la cosecha 2018 2019 sin embargo si se registró la producción del 2017 el contenido de humedad a capacidad de campo en los primeros 20 centímetros durante el periodo seco afectó la diferenciación floral mientras que la humedad a punto de marchetes permanente en dicho periodo contribuyó a lograr la inducción necesaria la información de la dinámica del nivel preático con el uso del piezómetro así como TDR y los registros de precipitación fueron herramientas precisas para la verificación de la dirección de los flujos y contenido de agua en el suelo les agradezco eso sería el resultado de la primera presentación para que vayan anotando sus inquietudes con respecto a la misma y podamos verla al final de la segunda charla voy a proceder ahora a a a iniciar con la segunda charla mientras Iván nos va poniendo la segunda charla tal vez un par de avisos cada cada persona si requiere ir a traer una tacita de café a esta hora de la tarde que ya es necesario pues puede ahorita aprovechar mientras él va proyectando la segunda presentación ir a traer esa tacita de café si lo tienen a bien o estirarse un poco y recordarles que pongan sus datos en el chat veo que la mayoría lo han hecho actualmente nos acompañan 37 personas en esta en este en esta conferencia y necesitamos que pongan su correo o algún contacto para poder luego compartirle las presentaciones también no olvidar que inmediatamente después de esta segunda charla abriríamos el espacio de preguntas y respuestas o comentarios este espacio va a estar moderado por el ingeniero Javier Jiménez si ustedes gustan poner sus preguntas en el chat empezaremos por las preguntas del chat y posteriormente se le puede dar la palabra a quien tenga bien también compartirnos sus comentarios muchas gracias adelante Iván Laura a partir de este momento déjame ver lo que quiero asegurarme si la estoy compartiendo todavía no ok ahí sí ahora sí la puedes poner en modo presentación ok ok vamos a ok entonces iniciamos con la segunda presentación y gracias nuevamente por su por su presencia y paciencia este estudio es lo titulé como estudio de riego por lo que les mencionaba que la localidad de San Buenaventura de Osa es más bien una localidad que ha tenido problemas de sequía bastante marcados en ciertos periodos que son fundamentales Watson desde 1998 indica que el cultivo ramután es sensible a la falta de agua desde la emergencia de las yemas florales la formación de panícolas y flores hasta después de la cosecha cuando se inician los flotes nuevos en esta etapa la plata no debe sufrir estrés hídrico ya que de lo contrario se producen frutos pequeños vanos y secos y con calidad baja aquí en el mismo gráfico que presenté anteriormente solo que este es de San Buenaventura la misma situación vean el 2018 como enero sorpresivamente registró también en esta localidad una alta precipitación y como en el 2019 también hay un punto importante y delicado que ahora lo vamos a ver así como febrero que también en el 2017 muestra lideros incrementos de precipitación que a veces pueden afectar pero vean marzo que es el mes que les digo que es fundamental y decisivo para el llenado de fruto y completar los procesos de fecundación y formación de polen en donde este tipo de restricciones afectan enormemente el proceso de floración y posteriormente de producción el objetivo del presente estudio fue determinar el efecto sobre la diferenciación floral del periodo crítico de estrés hídrico mediante la medición del contenido de humedad del suelo a los 15 y 22 días sin aplicar riego el trabajo también de noviembre de 2016 de diciembre del 19 con esta vez en la finca de Robert Cerdas provincia de Punta Arenas Cantón Osa distrito cortés caserío San Buenaventura a 5 metros sobre el nivel del mar con 88% de humedad relativa 28.8 temperatura y 3.846 milímetros topografía plana textura franco arenoso por su cercanía a la costa a diferencia de San Martín de Corredores esta localidad se caracteriza por venir presentando un déficit de precipitación o humedad importante durante la etapa de diferenciación floral impidiendo una efectiva polinización y posterior llenado de fruto la localización de la de San Buenaventura aspectos como este se estuvieron viendo en estas etapas de de exceso de radiación solar y poca humedad las quemas la deshidratación así como más bien al contrario los excesos de humedad provocan los crecimientos indeseables en momentos decisivos para inicio de la floración se probaron dos métodos de riego con seis repeticiones o módulos cada módulo consistió de tres árboles de seis años a ocho por ocho uno con riego por goteo otro con riego por microaspersión y el testigo sin riego dos periodos de estrés o sea sin riego a los 15 y 22 días en total los tratamientos estudiados fueron riego por goteo riego por microaspersión con 15 días de estrés igual goteo microaspersión con 22 días de estrés y el testigo con 15 días y 22 días de estrés en ambos tratamientos de tipo de riego se inició con el contenido de humedad cercano a punto de marchitez permanente posteriormente se continuó supliendo las necesidades hídricas de la planta para mantener el cuaje evitar el aborto floral y lograr un óptimo llenado fruto aquí esto muy delicado porque lógicamente no puede llevar uno a un extremo tal el árbol que se pierda ahora entonces tenemos que manejarlo con mucho cuidado de que indicara su situación de estrés o condición de estrés crítica pero lógicamente tendríamos que ya un momento suplirle agua para evitar que el árbol verdaderamente colapsara en el caso del testigo se lleva hasta una condición crítica de follaje amarillo y eventual caída de ojo ok los riesgos diarios programados fueron de 112.5 litros por árbol considerando la evapotranspiración potencial de la zona de 5 milímetros la dinámica del agua de riesgo y precipitaciones se midió semanalmente durante los meses de enero febrero y marzo de cada año de estudio mediante un instrumento este del TDR-300 ese era un poquito más digamos sofisticado por la facilidad que tenía digamos el instrumento con relación al otro y eso sí se hizo en el perfil 020 ya que es ahí donde se concentra la mayor cantidad de raíces los módulos 1, 2, 3 correspondieron al tratamiento de 15 días sin riego y el 4, 5 y 6 al tratamiento de 22 días sin riego las mediciones del contenido me dan aquí las tenemos este fue el hijo del productor en donde nos ayudaba con las mediciones aquí se utilizó un solo punto ya no eran anillos sino que digamos así era un solo anillo de un punto localizado y a 020 observen aquí la franja del riego por goteo y aquí el de microaspersor y el testigo la instalación perdón la instalación del sistema de riego aquí tenemos el que se le llama rabo chancho por esta forma donde se elaboraron el zanjeo instalación de las magueras el riego por microaspersión todo el equipo de ya de de bombeo porque hubo que meter un tanque ya de 5000 litros como reservorio ya que la bomba de pozo no tenía ya capacidad para cumplir con la demanda para la la parcela entonces fue fundamental la instalación de este equipo de de riego y aquí vemos el personal en todo lo que fue elaborando en todo lo que es zanjeo e instalación del equipo de riego volvemos volvemos a lo mismo en este caso se utilizó la textura franco arenoso ya variaron porque era un 18% capacidad de campo y un 8% de punto de marchitez permanente con un 10% de agua útil el equipo de microaspersión se utilizó microaspersor por árbol con un caudal de 48 litros por hora diámetro de cobertura de 4.5 metros con un área mojada de 16 metros cuadrados para una precipitación horaria de 3.2 milímetros por hora y un tiempo de riego de 1.65 horas por su parte el de goteo es una cinta de 15 milésimas de espesor con goteros espaciados cada 20 centímetros con un caudal de 1.5 litros hora conectado a una tubería de distribución con 75 goteros distribuidos totalmente alrededor del árbol ubicados alrededor del área de la copa este sistema proporciona un área mojada de 7.6 metros cuadrados con un bulbo de mojado de 0.5 metros de ancho con una precipitación de 14.8 milímetros hora y un tiempo de riego de 58.7 minutos la profundidad de las raíces observen como definitivamente de 0 a 20 donde se encuentran la mayor cantidad de raíces absorbentes en este caso en la localidad y también eso se pudo observar en la localidad también de corredores pero lógicamente al ser un suelo franco arenoso pues se ve con mucho más más profusas estas raíces las variables evaluadas el porcentaje de flores abiertas se estableció una escala para cada unidad mostral en donde se hizo una evaluación para determinar el porcentaje de flores abiertas en las lecturas que se iniciaron previo a la floración porcentaje de humedad tres veces por semana durante los meses de enero febrero y marzo y también el rendimiento de fruta por árbol en los resultados y discusión en el 2017 con respecto a la escala de floración de los árboles hubo diferencias entre métodos de riego aquí con aunque con el testigo y el goteo no hubo diferencia si lo hubo con el micro aspersor en cuanto a la relación entre el contenido de humedad y floración en árboles de rambután a los 15 y 22 días sin riego vemos como la floración correlacionó de manera positiva con la humedad que hubo en el suelo en enero 15 y enero 22 sin riego una correlación similar se dio con la humedad en febrero 15 y 22 días o sea ahí se marcó la diferencia digamos de lo que fue el efecto de estos días en riego a mayor humedad del suelo durante esos días aumentó la floración siempre y cuando esa humedad se mantuviera en el rango de capacidad de campo del 8 a 18 por ciento en cuanto a los resultados de rendimiento el mayor rendimiento se registró en los árboles con riego por microaspersión con 51 kilos por árbol y el menor rendimiento fue el testigo con 26.3 kilos por árbol con una diferencia de prácticamente 25 kilos por árbol o sea no hubo diferencia nuevamente entre goteo y testigo pero sin embargo se marca la diferencia en cuanto a la producción y principalmente con el riego con microaspersión en cuanto a la situación de precipitación viendo el comportamiento de la precipitación diaria vemos que ese mes o ese año no tuvimos problema para el inicio de los tratamientos porque enero al ser bastante seco permitió pues iniciar los 15 días sin riego y posterior y los y el segundo tratamiento de los 22 días sin que hubiera mayores problemas vean que las precipitaciones se dieron en finales de febrero pero para efectos del ensayo fue importante esta reducción de lluvia para lograr y lógicamente eso se marcaba con el TDR se digamos se reforzaba el criterio de punto de marchitez permanente alcanzado en esta etapa con respecto al papel de lluvia dice se puede interpretar que el periodo seco de enero complementado con las tres semanas de febrero logró el estrés necesario para aplicar los tratamientos la poca precipitación del mes de marzo refuerza la tesis sobre la necesidad de riego para que el árbol continúe sus procesos fisiológicos aquí es era decisivo y era lo que les mencionaba ahora esto es terrible si no se cuenta con riego porque esta precipitación no es suficiente para que el árbol complete sus procesos de fecundación y llenado de fruto en ese caso para el 2018 la escala de floración de acuerdo a lo que les mencionaba con la escala que se utilizó de acuerdo al porcentaje de floración con microaspersión fue donde se obtuvo mayor floración y en goteo se obtuvo una escala de dos similar con el con el testigo donde no hubo de diferencia con ellos en cuanto a la relación entre el contenido de humedad y floración en árboles de rambután prácticamente hubo relación con marzo 15 días y a los 22 días hubo una la correlación fue de manera positiva con la humedad que hubo en el suelo esto implica que a mayor humedad en el suelo durante esos días aumentó la floración siempre y cuando la humedad se mantenga en el rango de capacidad de campo si lo vemos desde el punto de vista ya de precipitación de ese año y se recuerdan la situación de corredores vemos que también se repite en San Buenaventura de Osa un enero totalmente sorpresivo prácticamente muy típico del año niña y nos obliga a variar el inicio del ensayo puesto que no logramos por medio del instrumento lograr acercarnos al punto de marchitez permanente para dar inicio a los tratamientos esa precipitación fue de 196 milímetros hubo flujos vegetativos que era lo que les mencionaba el árbol está en una etapa donde viene recibiendo digamos un periodo seco brindado obsequiado por diciembre pero resulta que enero confunde con esas precipitaciones lo que hace es confundir al árbol y revierte el proceso de inducción para comenzar a emitir crecimiento vegetativo pero nuevamente aquí es donde les digo que el árbol la naturaleza es sabia y reinicia su proceso nuevamente de sazonar el follaje para permitir lograr continuar pero en esos casos es donde se requieren de todas estas prácticas adicionales para poder ayudarle y lograr el propósito que se busca y febrero con apenas 19 milímetros permitió reforzar ese estrés y marzo con 33 logró todavía complementar ese estrés pero señores mucho cuidado con el mes de marzo que es decisivo en esa etapa complementaria en cuanto a rendimiento no fue diferente en cuanto a las diferencias significativas el rendimiento de los árboles en ambos sistemas de riego con 73 y 74 estuvo muy por encima del testigo con alrededor de 20 kilos de más y aquí es donde se marca la importancia definitivamente de lo que es el riego de manera oportuna en estas etapas críticas del árbol de estrés pero para permitirle también lograr que complemente o culmine con su proceso de fecundación y de llenado de fruto para el 2019 la floración de los árboles dependió dependió de la interacción entre el método de riego y el tiempo para inicio de riego entonces aquí vemos que ya hay ciertas no hubo diferencias en cuanto al fue digamos por decirlo así la escala de floración de los árboles con riego con microaspersión y goteo en los 15 días fue superior en escala 3 a la que se dio en los árboles con riego por ambos métodos pero aplicado a los 22 días en ambos casos dicha escala de floración fue superior al testigo la relación entre el contenido de humedad y floración a los 15 días se marcó con marzo a los 15 días sin riego de manera positiva esa correlación fue más baja que la del 2017 y 2018 lo anterior reafirma la posibilidad de que mayor humedad en el suelo durante esos días aumente la floración los resultados en cuanto a la precipitación vemos que ya en diciembre ya venía crítico en precipitación pero sin embargo dos eventos seguidos de 25 mi 25 por ahí 20 20 milímetros ocasionaron nuevamente el crecimiento de follaje nuevo retrasando el inicio del estudio vean que sensible es el comportamiento del árbol ante este tipo de eventos tan uno lo diría casi despreciables pero para él no son de nada despreciables o sea fueron lo suficientemente dañinos que provocaron alteraron con el estrés que traía el árbol para hacerlo emitir follaje nuevo e iniciar el nuevo proceso otra vez de maduración para poder en este caso que nos permitiera seguir con los tratamientos pero que a la vez también el árbol sufriera para poder continuar con culminar con lo que buscábamos en el objetivo con respecto a la producción de fruta tampoco hubo diferencias entre tratamientos ya aquí se ven siempre que curiosamente superan al testigo pero sin embargo no hay diferencia significativa pero hay 20 kilos de más por árbol esto definitivamente a un productor le es muy importante parte de los problemas que se registraban en el testigo y como era un aborto bastante avanzado las quemas del follaje que se marcaban vean lo que era el llenado del proceso totalmente ya de producción fecundación y fecundación que se obtiene ya en el árbol tanto en los dos sistemas de riego la escala de floración en los árboles de rambután fue mayor cuando se aplicó riego con respecto al testigo sin riego ambos métodos de riego fueron efectivos en la inducción diferenciación floral y en el rendimiento durante los tres años la floración correlacionó de manera positiva con la humedad del suelo a 20 centímetros durante enero febrero marzo también hubo un efecto de la precipitación en la fenología del árbol en las condiciones de este estudio se demostró que para un suelo de textura franco arenoso el periodo crítico de estrés hídrico para inducir floración en rambután es de 15 a 22 días y les agradezco enormemente su atención no sé si fui demasiado rápido con las presentaciones pero espero que les hayan quedado claras quiero antes de iniciar el proceso de preguntas pues dejar claro y patente mi profundo agradecimiento al instituto Alinta por permitirme realizar durante los años que estuve desempeñando con ellos funcionando estos trabajos de investigación junto con otros en otros frutales a FITACORI con todo el apoyo que siempre nos brindó me brindó en el financiamiento de todos estos proyectos por su confianza a los compañeros que siempre intervinieron en el apoyo en el agradecimiento a las jefaturas que también me brindaron su apoyo durante todo el proceso de investigación mi sincero agradecimiento así como a los productores que fueron pieza importantísima en el engranaje tanto de una manera directa o indirecta y a la región brunca a todo el personal de la dirección siempre estuvieron anuentes a apoyarme mi profundo agradecimiento así es que y si se omito alguna persona por ahí que me lo perdone pero uno quiere agradecerles a en todo momento a todas las personas que participaron en todo este proceso de investigación Laura te dejo la palabra gracias Iván tal vez si gusta podemos dejar de compartir me gustaría que antes que entremos a esta sesión de preguntas he estado ahí leyendo muy interesantes pero va a ser Javier quien nos va a facilitar este espacio pero antes de eso me gustaría que todo el mundo encienda sus cámaras si lo tienen a bien para poder tomar una captura de los que estamos participando hemos estado entre 38 y 39 personas participando en la charla entonces si gustan encendamos nuestras cámaras los que los tienen a bien para poder hacer una captura de de los que estamos participando vamos un momentito solo un momentito se encender las cámaras para hacer las y ya después podemos quitar la la cámara para los que están sin cámara por supuesto nos disculpan más bien por solicitarles encender las cámaras si gusta entonces Katy si nos ayuda con la la de la foto de las dos pantallas y entraríamos con Javier a lo que es el espacio de preguntas y comentarios sonrían 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 los veo muy serios chis ¿verdad? si con esta virtualidad tenemos de alguna manera que tener medios de verificación eso nos lo piden ¿estamos listos Katy? si estamos listos ok perfecto gracias muy bien bueno he observado cuatro preguntas la primera de un compañero de INTA que no no tiene el nombre ¿me escuchan bien ahí todos? si perfecto perfecto el compañero dice que en enero en San Buenaventura hubo lluvia ¿verdad? hubo lluvia entonces esta precipitación ¿qué tanto estará afectando el proceso el proceso de floración y ¿qué se puede hacer en ese caso? hay seguro alguien que tenga el micrófono y seguro algún otro aparato encendido si apagamos nuestros micrófonos porfa gracias gracias escucharon la pregunta sí podría repetir Javier por favor perdón sí de nuevo en San Buenaventura hubo precipitación en enero pregunta el compañero que esa situación en que en que tanto irá a afectar la floración y ¿qué se puede hacer en ese caso? está hablando de precipitación ahora este 2010 2020 21 perdón sí perfecto vea Javier y a todos los compañeros y productores que me escuchan yo siempre he sido muy insistente en recomendar a los productores que aprendan a hacer uso de un pluviómetro su finca la situación de esta variabilidad climática está produciendo está confundiendo prácticamente todos estos parámetros que normalmente tenían nuestros abuelos en cuanto al comportamiento de las lluvias y entonces se presentan situaciones muy variables ¿verdad? el asunto pues yo les digo a los productores no me digan llovió mucho o llovió poco yo lo que quiero es que me digan cuánto llovió porque eso es lo que nos permite tener una idea más clara de cómo puede afectar en cierta forma la fenología ustedes vieron este último gráfico que les presenté lo que fue en San Juan la aventura de Osa que siendo un fenómeno del niño que para mí cuando hay fenómeno del niño eso ayuda enormemente para que sea un buen año productivo para el rambután pero con sólo dos eventos seguidos de 20 milímetros fueron suficientes para dar al traste el estrés necesario y se atrasó aproximadamente un mes la floración y eso es una situación bastante terrible entonces ahora usted me dice bueno pero es que llovió en enero bueno mi pregunta es bueno cuánto llovió ni siquiera que me digan que llovió tres días porque si fueron tres días de cinco milímetros cada uno no va a afectar por eso es que es importante cuantificar hasta dónde pueden brindar y apoyar esa información y ustedes los técnicos de la región creo que es importante que presionen al productor para que aprendan a comunicarse con la cuantificar la lluvia para que puedan aportarle buenas recomendaciones porque vean que en el título de estas de estas charlas fueron identificación de práctica de manejo de agua y alguno puede decir bueno pero dónde están las prácticas señores las prácticas están en las prácticas culturales definitivamente pensamos en un drenaje en corredores y no fue necesario el drenaje porque las condiciones naturales del suelo permitían tener un drenaje natural que no era necesario y en el caso de Osa pues sí definitivamente ahí la necesidad era riego Osa San Buenaventura propiamente hay un triángulo ahí muy muy difícil que está afectando a muchos productores precisamente por esa restricción de humedad entonces volviendo a tu pregunta Javier llovió no sé es lo que te digo o sea dependiendo la magnitud de la lluvia en enero puede hacer que se revertiera el proceso de inducción floral en el árbol no sé si te respondo a tu pregunta bueno en este caso el compañero de INTA que no sé el nombre le preguntó no sé si le si quiere responder si quedó satisfecho o tiene algún dato que adicional para Iván que le ayude sí es que sí no aparece el nombre sino que solo INTA dice ok sí es que cuando llueve cuando llueve cuando llueve cuando nos se presentan esos aguaceros sorpresivos en enero incluso a veces hasta el mismo febrero puede afectar ahí definitivamente lo que hay que esperar es rezar porque ahí no se pueden tomar medidas inmediatas en algún momento se pensó hasta ponerle plástico alrededor a los árboles para evitar que se viniera algún aguacero de imprevisto y que no 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 señores es que el agua se maneja a nivel ya de subsuelo entonces lo que vimos de lo del mato freático todo eso depende del tipo de suelo entonces por más plástico que ustedes le pongan siempre las raíces van a encontrar humedad alrededor y entonces es lo que ahí se ve afectado yo lo que siempre les dije a los productores es traten de que conforme termina la cosecha ya sea septiembre u octubre comienza inmediatamente la poda claro la poda tiene que ser una poda liviana porque ya una poda estructural de arquitectura de formación lógicamente va a limitarlos en la producción durante dos años siguientes pero si hacen una poda prácticamente de producción donde eliminan ramas indeseables y se podan 20 30 centímetros para dentro de las ramas productivas ahí están preparando ya material para el año entrante y desde ahí ya comienza el árbol a emitir flujo nuevo por eso es que es importante que ese flujo nuevo se emita desde el inicio para que vaya sazonando y para enero ya logren estar preparados prácticamente o preparado ya el árbol para poder entrar en ese estrés necesario y vean que interesante desde mediados de diciembre ya se comienza a presentar la reducción de lluvia que es la que permite entrar en estrés al árbol ok gracias Iván hay otra pregunta de Laura Laura Romírez dice en relación al costo-beneficio de una inversión como el griego perdón perdón lo repetí porque es que había un sonido un sonido sí de Laura Ramírez dice cuanto a lo que es costo-beneficio con respecto a la inversión en el equipo de riego que se puede esperar digamos en el tiempo de que se daría la recuperación de acuerdo al costo que significa instalar un equipo de riego como usted lo mencionaba bueno eso ahorita ese costo yo lo puse en el informe en el informe final aquí lo interesante es cuál método de riego o cuál sistema de riego se acomoda mejor a la finca del productor para mí si lo vemos desde zonas productoras OSA es la que definitivamente San Buenaventura es la zona que definitivamente requiere de riego sin embargo ya hay zonas como Pérez Celedón que ya están involucrando ahí el riego pero el riego de una manera no tecnificada eso quiere decir que no tienen los elementos necesarios para saber cuánta agua poner y en qué momento y eso es lo delicado en cuanto a números la rentabilidad de una imagínese Javier bueno usted es el que más conoce también de lo que es rentabilidad pero estamos hablando de 150 kilos 200 kilos por árbol por 156 árboles que son de hectárea estamos hablando de millones de colones que prácticamente son una buena cosecha o en dos estaría pagando el equipo de riego aquí el asunto es cuál es el método que mejor se acomoda cuál es la zona que verdaderamente requiere y está en capacidad de ir adquiriendo equipos de riego para poder contrarrestar estos efectos de variabilidad climática que están afectando tanto al productor pero insisto no es en todas las zonas o sea esto el productor tiene que aprender a saber en qué localidad necesita verdaderamente el riego pero que se lo retribuye una siembra rambután se lo retribuye por ahí creo que está Pablo Valle me pareció verlo como asistente él como productor puede tener más criterio para decir si le sirve invertir un equipo de riego o no en equipo de riego ahí siempre la perforación verdad y la y la bomba no sé Laura si te deje más o menos clara la la pregunta claro sí claro muchas gracias este gracias Iván la siguiente pregunta de don Orlando Muñoz de Aprofrut don Orlando pregunta dice cuántos litros por planta él ha recomendado de acuerdo a la investigación suya en árboles de primer cosecha me imagino que bueno él como es de corredores y estamos en sus corredores tal vez sea más aplicable ahí los datos aquí aquí lo que tienen que aquí lo que hay que hacer es primero que todo determinar la clase recuerden que eso es muy importante y la evapotranspiración porque eso varía de acuerdo a cada zona en corredores nunca pensamos en considerar lo que era el riego o la situación que tenía o que tiene de la alta precipitación que registra y que el agua le sobra prácticamente entonces aquí lo importante es que se determinó una lámina de 5 milímetros en el caso de San Buenaventura de Osa 5 milímetros estamos hablando de 5 litros por metro cuadrado recuerden que ahí el aporte fue o el riego fue de 112 litros por árbol por día eso es lo que tenía que suplir San Buenaventura de Osa para poder salir avante con la inducción el proceso de inducción y posteriormente de fecundación que les menciono ahora en el caso de corredores ya hay que determinar esos valores porque puede ser mucho menos dado que las condiciones climáticas son muy variables muy variadas entre los dos y hay que afinar muy bien el lápiz para saber determinar exactamente cuánto tiempo se debe regar pero vean que el riego va en función de los días de estrés y periodo de estrés o sea determinamos que en San Buenaventura de Osa 15 a 22 días en corredores se vieron momentos de 40 50 días pero eso tiene que ir combinado con prácticas agrícolas y yo insisto mucho en la poda porque allá el desarrollo de los árboles es muy exuberante por lo tanto tienen que cuidarse en ese aspecto los productores pero si tienen que tener riego a mano ante las emergencias que pueden suceder como en el caso de final de febrero o marzo que es fundamental para que vayan vaya colaborando en el llenado de fruto ok este muy bien tenemos otra pregunta más en este caso bueno el compañero Antonio Bogantes fue el que hizo la anterior que yo decía que no había nombre entonces él se disculpa y este ahorita tenemos otra pregunta que dice que que cree que pasó con el riego pregoteo así textualmente si me imagino que seguramente los resultados que se arrojaron era que siempre el de micro expersión estaba por encima del riego por goteo ahí lo interesante fue que observamos el riego por goteo al ser localizado las raíces prácticamente se quedan como estancadas cerca del área de confort que les da la humedad entonces no les permite extenderse más entonces eso va en cierta forma limitando un poco el crecimiento y desarrollo del árbol con el micro expersión como es más dinámico más versátil usted lo puede manipular con de acuerdo a la largo de la manguera y entonces tiene mayor cobertura y eso le facilita al árbol un mayor desarrollo mayor crecimiento y por ende en los momentos de estrés que se dieron pues resultaba resultó tener una respuesta más rápida los árboles con micro expersión que con goteo sin embargo ese no fue tanto el objetivo el objetivo era determinar el periodo crítico de 15 días y de 22 días saber cuál era el que más incidía en el estrés del árbol sin embargo quisimos probar los dos métodos para efectos de aprovechar digamos la investigación que se iba a hacer y resulta que en ese caso se analizó el comportamiento o el resultado de ambos y definitivamente vimos que es localizado contra el micro expersión que es más dinámico por lo tanto usted puede variar el largo del micro expersor y cubre una mayor área y ahí suponemos que tuvo que haber sido el efecto del el riego por goteo se quedara un poquito corto o sea lo que quiero decir es que una plantación recién sembrada el riego por goteo ayuda enormemente el asunto es cuando ya el árbol comienza a desarrollar su sistema radical el riego por goteo lo limita como para que se siga expandiendo no sé si queda clara la la respuesta bueno quería que sí verdad que en relación a la edad y al volumen de raíz en este caso un árbol joven pues tiene mucho menos raíz y se le hace más fácil digamos o es más pequeño el área de humedecer entonces la eficiencia del agua el polvoteo ahí sube todo su efecto si es un polvo húmedo que se queda ahí localizado y entonces en ese aspecto el árbol es más quisquilloso y se respondió mejor con el riego por microexperción ok hay otra pregunta dice del compañero Santana Jiménez dice que en caso de inductores que se usen inductores para floración en qué momento cuando se está utilizando el riego será el apropiado oportuno de utilizarlos o para bueno muchas gracias a los que han venido preguntando ya habíamos dado una charla de inductores y en donde el resultado había sido prácticamente nulo o sea para mí después de haber hecho estos ensayos de de riego y de los estudios de riego y de drenaje y lo que te queda claro es que el mejor inductor es el agua desde el punto de vista de reducción de lluvia para promover el estrés necesario y la cantidad que se debe de agregar durante ese periodo de estrés una cantidad que no exceda los requerimientos de manera que no vaya a provocar más bien un crecimiento vegetativo como tengo entendido y escuché una vez que me comentaron un productor en donde otro que tenía riego pues se le había ido a la mano con el riego y entonces más bien lo que hizo fue provocar crecimiento vegetativo en la plantación entonces cuando me dicen cuál es el mejor inductor para aplicar al follaje yo le diría que para mí ninguno el mejor inductor es reducir la cantidad de nitrógeno en el árbol monitorear muy bien que eso no exceda los límites permisibles a nivel de follaje la poda de manera oportuna para que abra luminosidad de espacio a la luminosidad permita más aireación y que se seque más el suelo y también lógicamente llevar ese registro de precipitación para que tenga más criterio en cuanto a los días secos que le permita en ese aspecto manejarlo pero puede agregarle desde el punto de vista foliar cualquier cantidad de productos que han recomendado las casas comerciales y desde mi punto de vista la experiencia que tengo es que no hay ninguno que sea la pomada canaria para mí inductor es el estrés con estas prácticas culturales y el agua de manera oportuna para promover la inducción ok de acuerdo Iván bueno las siguientes preguntas están muy relacionadas y ya casi que con esta última información que usted nos da bastante está relacionada con la respuesta de ellas sin embargo voy a mencionar las tres entonces don Pablo Valle dice habla de cuál sería el riego el riego a recomendar bueno ya usted nos comentó ¿verdad? que es eso depende de la plantación su desarrollo su edad luego perdón que le interrumpa Javier recuerden muy importante la calicata traten de hacer una calicata para que vean el perfil de suelo para que tengan más criterio de saber cómo es el drenaje si hay un buen drenaje natural o no porque todo eso es parte de las prácticas que tiene que aprender a conocer el productor para que ya entre con más dominio en el manejo de la plantación y que todo esto sea en herramientas que le permita ya tomar las decisiones que requiere y no pues tener resultados negativos que son bastante dolorosos ok compañero Antonio Bogates dice ¿cuánta es la lluvia que puede afectar? bueno primero que todo aprovecho para darme sincero agradecimiento saludar a Antonio y darle mi sincero agradecimiento siempre por el apoyo que me brindó durante estos trabajos de investigación ya en la parte de análisis que fueron muy valiosos así es que Antonio mi profundo agradecimiento en cuanto a la cantidad de lluvia para responder lo que les decía es que dos eventos dos eventos seguidos de precipitación superiores iguales o superiores a 20 milímetros fueron detrimentales así como ya lluvias exageradas como vimos el caso de enero del 2018 con 157 milímetros en una localidad y 256 en otra entonces dos aguaceros seguidos de 20 milímetros ya se son terribles Iván perdón tal vez si podemos amablemente cerrar nuestros micrófonos para escuchar mejor a Iván y a Javier gracias ok gracias Laura les decía que ahí pudimos ver en los diferentes gráficos precipitaciones muy continuas de 5 10 milímetros eso no afectó en nada al árbol durante su periodo de estrés no lo afecta el problema son eventos con ese tipo de magnitud de precipitación porque 20 milímetros durante dos días seguidos estamos hablando de 40 milímetros o sea son 40 litros por metro cuadrado que definitivamente confunden al árbol y es ahí donde puede revertir y vean lo que es en un suelo franco arenoso entonces con mucho más razón siempre tengan cuidado pero en cuanto a los valores eso fue lo que lo que puedo determinar y la experiencia nos permitió de que la cantidad de lluvia hay que manejarla con mucho con mucho cuidado o sea por lo menos no manejarla sino que hay que tener conocimiento de la misma para saber cuándo se está en riesgo por eso les insisto las prácticas culturales háganlas a tiempo para no verse afectados por estos imprevistos ok bueno y la otra igual relacionada dice don Isaac Otoya la cantidad de agua por día por árbol me imagino que es un árbol productor y posiblemente él sea de zona zona sur verdad entonces si en este caso vemos que los el análisis de acuerdo ahí a la condición de Franco Arenoso con esa con la determinación de la evapotranspiración potencial se determinó una lámina de 5 milímetros por día estamos hablando de 5 litros por metro cuadrado o sea si lo llevamos así como a cualquier finca digámoslo en promedio ahí lo que tienen que hacer es medir largo por ancho del árbol del follaje porque puede ser 5 metros por 5 son 25 metros cuadrados imagínese eso multiplicado por 5 que son 5 litros por metro cuadrado esa es la cantidad exacta que requiere el árbol para que se para que se provoque se promueva su inducción y su posterior floración y en esto bueno quiero hacer la advertencia ahora esa cantidad es más que todo para ya llenado de fruto hay una cantidad de agua que es importante para promover que puede ser un riego corto digámoslo así como a la mitad de esa cantidad que promueva la inducción que es la que va a disparar por decirlo así la emisión de flores y es a partir de ahí de la emisión de flores donde el productor tiene que no aflojarle el agua y estoy poniendo estos volúmenes relacionándolos como para como puntos de referencia a lo que ellos tienen que pensar pero estamos hablando de casi 100 litros de agua por día habrá gente que me va a decir eso es imposible yo no tengo esa capacidad bueno por lo menos póngala de día por medio póngala cada tres días pero tienen que ponerle agua ok bueno este de momento estas son las preguntas que estaban en los chat yo quería hacerle la pregunta mía no con respecto a los nutrientes bueno ahora mencionó lo del nitrógeno que es bueno regularlo para colaborar en esa inducción pero tal vez algún otro nutriente que dentro de sus trabajos o experiencia haya visto que su deficiencia más bien afecta que sea digamos a tomar en cuenta de acuerdo al resultado de análisis de suelos poliares y bueno sí perdón sí sería digamos nutrientes que usted estaría considerando como muy importantes sí recuerde que esto se había dado una charla el año pasado de extracción de nutrientes del rambután que habían pues había determinado que los niveles curiosamente de las zonas estaban muy bien dichosamente con un buen grado de fertilidad que ahí lo que había que tener cuidado definitivamente es en la parte de nitrógeno a nivel foliar porque ese es el que determina que pueda un árbol negarse a aflorear porque ustedes saben que el nitrógeno es principalmente buscando crecimiento y emisión de flujo de flujo nuevo eso va a depender siempre de las de las de las zonas y de las localidades pero para mi concepto siempre lo que es el calcio el boro el zinc son elementos muy muy importantes el fósforo el potasio y el magnesio en la etapa prácticamente de diferenciación floral y floral son fundamentales pero para eso yo creo que lo mejor Javier es definitivamente concientizar al productor a que por lo menos si no uno cada dos años haga un análisis tanto de suelo como de follaje para determinar si hay niveles que sean críticos y que puedan afectarle en algún momento este proceso se habla mucho por lo menos en una de las charlas escuchaba en Pérez Celedón que le tenían temor al boro porque podía intoxicar nada de eso para mi el boro en las dosis recomendadas el boro es un promotor de la floración es muy importante incluso ahora que tocaron un compañero tocó el término el tema de inductor es un es un elemento que puede perfectamente aplicarse con el calcio boro y zinc mezclados en la etapa de prefloración sin ningún riesgo ahí el asunto es sobredosis que si es peligroso y que tiene que manejarse pero para mi siempre lo mejor es estos aspectos manejarlos a nivel de finca o de localidad que son los que te van a indicar cuáles elementos son deficitarios por naturaleza y que es conveniente suplir pero para mi estos son los elementos con los que se desempeñan mejor en el cultivo del rambután de acuerdo muchas gracias bueno con respecto a las preguntas del chat esas eran no sé si habrá algún otro compañero que tenga realizarle alguna pregunta podría ser levantar la mano pedirle a la compañera Laura pero lo que fue el chat hasta aquí Laura muy bien muchas gracias Javier si no hubiera otra pregunta o alguien que quiera hacer algún comentario estaría procediendo a hacer dos compartir dos ideas fundamentales para el cierre de esta actividad doy la oportunidad si alguien ok tengo tengo dos personas tal vez voy a empezar por aprofrut y luego por Kenneth Muñoz adelante 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 aló sí escuchan sí correcto adelante como le va don Iván saludos saludos a todos gracias encantado de escucharlo sí tal vez hacerle un comentario así en corto lo que ha sido este año para que empecemos ubicarnos por lo menos en corredores cuál ha sido las precipitaciones de agua don Iván nosotros tuvimos en diciembre una precipitación de mil milímetros en el mes de diciembre en enero y febrero tuvimos bastante agua principalmente en enero entramos con con verano hasta febrero a la primera semana de febrero con 20 días de verano y de ahí en adelante en términos de 15 días llovieron 350 milímetros de agua ¿verdad? eso indujo a que el mamón esté floreando no en su totalidad pero por lo menos un 50% está floreando ¿verdad? ahorita está cayendo un poquito de agua pero se va entre 4 y 11 milímetros lleva unos 4 o 5 días a principios de marzo don Iván es bueno lo estaba diciendo es recomendable sostenerle el agua a los mamones a los que ya están floreando después de que supere los 4 o 5 días de verano ponerle un poquito de agua definitivamente creo que esa era lo que quería decirte para que nos ubiques claro claro solamente me queda una duda dijiste que en diciembre había llovido pero la pregunta es a mediados de diciembre comenzó a reducirse la precipitación don Iván todo el mes de diciembre pasó lloviendo ¿verdad? en enero llovió hasta 15 de enero más o menos y de ahí eso verano hasta entrar a las segunda de febrero que fueron 20 días de verano constantes seguidos ¿verdad? en 20 días lo que cayeron de agua fueron 6 milímetros de agua de ahí volvieron y cayeron 350 milímetros en el mes de febrero y ahora a principios de marzo están cayendo 20-30 milímetros de agua en términos de 5 días eso ha sido el comportamiento de agua perfecto me parece bien Pablo yo creo que ya una vez tuviste la experiencia en el que se ocurre la precipitación en corredores algo que es totalmente impresionante que goza de mucha cantidad de agua pero en estos momentos de acuerdo a lo que me mencionas no le afloje el agua métale agua lo que pueda vea que el ensayo que hicimos en OSA estamos hablando de 112 litros por árbol o sea estamos hablando casi medio estañón de agua por árbol todos los días por eso les digo ustedes me van a tratar de que como se me ocurre que eso jamás que no, no, no échele agua échele mire dos baldes de 20 litros todos los días porque recuerde que por el desarrollo y su plantación ya hay un entrecruzamiento de raíces entonces entre todas ellas se ayudan a distribuirse la humedad y desde que inicias el proceso de floración y polinización ya a partir de ahí tienes que apoyar lo que es el llenado de fruto ahí no se les puede no lo pueden dejar llévelo hasta donde usted vea que ya alcanzó su tamaño óptimo antes de iniciar su proceso de maduración pero garantícese que tenga el tamaño adecuado para que ya posteriormente inicie su proceso de maduración Pablo y la lucha de esto es es de todos los años recuerde que también todo lo que hablamos de la reserva energética de los árboles es que cuando una cosecha fue excelente es posible que por desgaste energético el árbol tienda a bajar un poco la cosecha siguiente pero mientras en la parte nutricional esté bien balanceado mientras mantenga ustedes una poda adecuada logran sostener producciones importantes significativas para ustedes entonces mantenga el agua para responderle la pregunta Pablo bien entiendo que don Kenneth Retana tenía alguna alguna pregunta no sé si quería participar si no seguimos adelante don Kenneth no bueno no hay problema alguien más alguna otra pregunta adicional si no voy a ir haciendo el cierre no veo alguien pidiendo la palabra entonces voy a proceder con el cierre de de esta actividad quería nada más concluir con dos ideas concretas que las mencionó Iván durante su presentación la primera es que tenemos que comprender de qué se trata la práctica del manejo de riego aquí aquí como bien lo vimos y ahorita con las preguntas es que no hay recetas no existe recetas tenemos que ver la relación del agua del suelo y del clima también el relieve de la finca la textura etcétera entonces veamos todo el sistema y en el momento que entendamos qué es lo que tenemos en la finca así podemos entonces manejar con estas buenas prácticas lo que es el sistema y obviamente el riego como un inductor también floral y también para ayudar en nuestra producción el riego oportuno se refleja en la producción final estas son las dos ideas fundamentales que quería terminar para para cerrar agradecerle a Iván por esta presentación agradecerle a todos los que nos acompañaron en esta tarde Javier por su intervención nos ayudó en la moderación Victoria que es nuestra coordinadora regional en la región Brunca y nuestro compromiso como INTA de compartir con ustedes no sólo estas charlas del día de hoy relacionadas con riego sino que podemos compartir la otra la que se hizo inclusive Iván el año pasado pues también las podemos compartir tal vez no participaron las mismas personas pero las podemos compartir vamos a dejar unos cinco minutos abierto el chat por si alguien no ha escrito todavía sus datos su correo su organización para poder tenerlo en el registro y poder compartirle las la información que tenemos y que hoy nos compartió también Iván Iván muchísimas gracias como INTA agradecer al Ministerio de Agricultura siempre hemos tenido un trabajo coordinado con ustedes y esperamos poder seguirlo llevando a cabo y nuestro compromiso en seguir aportando al sector agropecuario y a nuestros productores y productoras costarricenses muchísimas gracias a todos buenas tardes gracias a todos Iván quiero también agradecerle a usted con sinceridad por este su aporte durante sus años de trabajo en este en la parte de la agricultura y en la región ¿verdad? en la región este con estos cultivos de Ramután porque todos esos datos son bastante importantes y en algunos casos hay fincas y productores que en algún momento han hecho buen provecho de eso y es el fin ¿verdad? que en adelante vayan afinando afinando en detalles como los que usted menciona y este puedan aún aunque ahorita hay mucha producción ¿verdad? pero precisamente es cuando se vuelve más importante ese tipo de manejos y de conocimiento ¿verdad? entonces reitero muchas gracias Iván por todo gracias a usted Javier porque siempre ha sido un apoyo incluso recuerde que el INTA va orientado de acuerdo a las demandas que ustedes tengan y sus necesidades y entonces en estos momentos yo deseo que la investigación en Ramután no quede truncada sino que más bien hagan ustedes la gestión para que continúe el INTA investigando en este cultivo tan importante y tan valioso para la región y que ustedes sigan siendo un gran apoyo como lo han sido hasta el momento para el INTA ahora entonces esa es la articulación perfecta que se necesitan y por medio de Victoria Ronis que es la coordinadora así es que pues les deseo lo mejor y reiterarte el agradecimiento y muchas gracias muy bien buenas tardes buenas tardes muchas gracias a todos buenas tardes bueno que la pasen bien gracias gracias Iván ok gracias Gracias.